Hasta las ramas y desechos de las zonas verdes son clasificados, procesados y transformados en tierra fértil. La idea es trabajar con los residuos y buscarles una solución para garantizar una eficiente gestión ambiental. Tenemos a los funcionarios de zonas verdes, ellos son los que se encargan del acarreo, ellos se encargan del picado del material. Posteriormente obtenemos un material de muy buena calidad porque le llevamos la parte de investigación también, el cual es utilizado tanto por el mismo personal de zonas verdes como por estudiantes en sus proyectos productivos. Un grupo de la persona adulta mayor que se les cede unos terrenos aquí para que ellos puedan producir. Escuelas de la localidad constantemente están pidiendo bono orgánico para sus proyectos de huertas orgánicas. Y así es que nos vemos involucrados universidad, comunidad, estudiantes como comunidad universitaria también y funcionarios. Hay otra iniciativa de estudiantes para procesar papel y capacitar a los vecinos en reciclaje y generación de desechos orgánicos en los hogares de Turrialba. El módulo de gestión ambiental donde se trabaja con papel y con plástico haciendo las divisiones y el de lombricompost que sí solamente con boñiga. Además hay trabajo TSEU también a través de gestión ambiental. El metal, el papel y el vidrio llegan a puestos de reciclaje fuera de la universidad donde se venden y los recursos son destinados a instituciones de bien social. Los cocos y las hojas de palmeras que caen en las zonas verdes se pican y durante tres meses se remueven continuamente para generar abono y mejorar los suelos. Este proyecto de acción social e investigación nació en 1995 con el objetivo de impulsar el plan de recolección y manejo y disposición de los desechos.